Un momento muy difícil por el que están pasando la familia Fernández Abarca. Alejandro Fernández se tomó un momento para darle las gracias a todas las personas que asistieron al funeral y que algunos se tomaron el tiempo de venir de distintas partes de México para despedirse. Quiero dar las gracias también a todos, a todas las personas que vinieron. También agradeció a todas esas personas y seguidores de Don Chente que cuando anunciaron que Vicente había tenido un incidente y que estaba internado en un hospital debido a una caída, estuvieron pendientes de él y también estuvieron orando por su mejoría. Todas las personas que estuvieron muy pendientes de la salud de mi padre. Alejandro Fernández no pasó por alto agradecer a los medios de comunicación porque también estuvieron muy pendientes. Muchos estuvieron a las afueras del hospital para llevar todos los detalles de la evolución de la salud de Don Vicente Fernández. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, gracias a todos nuestros amigos. Además pidió a todos los que se encontraban en aquel lugar que le brindaran un fuerte aplauso a estos médicos que estuvieron día y noche con Don Vicente Fernández dándole sus medicamentos, que estaban pendientes de su salud y que hicieron todo lo posible por mantenerlo con vida. Y les pido un fuerte aplauso a los doctores que estuvieron atendiendo a mi padre. Por último volvió a darle las gracias a todos los que estaban allí y a todos los seguidores de su papá por mostrarles apoyo en estos momentos y terminó con esta frase. Que viva Vicente para siempre. Cuando escucharon esto los que estaban en el lugar comenzaron a aplaudir. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y viva Vicente para siempre. Doña Cuquita también dio unas palabras. Estas frases se las dirigió a todo el pueblo, a todos los seguidores que mandaron oraciones, que se tomaban el tiempo para preguntar por la salud de Vicente Fernández. A todos ellos Cuquita les manda muchas bendiciones con todo su cariño. A todas las personas que mandaron bendiciones. A esas personas yo les mando la bendición. Y sabemos que la familia Fernández están muy agradecidos por todo el apoyo del público, por cada mensaje que recibían. Se deben sentir muy respaldados en estos momentos. Y por supuesto, al ver el cariño que le tenían a Vicente Fernández, por eso Doña Cuquita está súper agradecida. Les doy las gracias y que Dios los cuide a todos. El último adiós que le brindaron a Vicente Fernández fue en la arena BFG, ubicada en el rancho de los Tres Potrillos, donde un grupo de personas se unieron para despedirse del rey de México. Y vimos en algunos videos que Doña Cuquita siempre estuvo al lado de Vicente hasta el final. Luego de estos servicios, la familia fue a realizar el funeral privado, ya que los restos de Vicente Fernández fueron sepultados allí mismo, en el rancho de los Tres Potrillos. Al parecer al lugar fueron más de 50 mil personas para darle un último adiós al intérprete de estos celos. Y en las pantallas que estaban en el lugar fueron plasmados videos de las mejores presentaciones de Vicente Fernández. Uno de los momentos muy emotivos que ocurrieron en el lugar fue cuando Doña Cuquita se quedó por un momento sola, al lado de Vicente Fernández. En ese instante los mariachis estaban interpretando la canción Amor de los Dos, que también esta canción era una de las populares de Vicente Fernández, además que representaba su historia de amor. Se le podía notar en ese momento la tristeza a Doña Cuquita y muchas lágrimas en sus ojos. Ella se mantenía muy cerca de él hasta que Alejandro Fernández se acercó y la abraza mientras él entornaba la canción. Cuando finaliza, Alejandro y Cuquita se dan un beso y ella se aleja del lugar. Algo muy bonito que hizo la familia Fernández fue hacerle este homenaje con las puertas abiertas a todo el público. Gracias a esto, pues sus fans tuvieron la oportunidad de acercarse hasta el lugar donde estaba Vicente Fernández. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos.